Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos Valtteri Bottas se compró ni más ni menos que un exclusivo Alfa Romeo Giulia GTAM y bueno, como sabemos el piloto finlandés ya no es solamente piloto oficial del equipo Alfa Romeo ahora también es cliente luego de comprarse una de las 50 unidades de la extrema variante del modelo Giulia de la marca Alfa Romeo y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos ser un piloto F1 le permite a cualquiera disfrutar de alguno de los mejores automóviles del planeta y bueno, sin embargo una cosa es representar a la firma con algún coche seguido durante algún tiempo pero otra bastante diferente es ser propietario de esos mismos coches y bueno, ya se vio hace poco por ejemplo con Carlos Sainz y su Ferrari 812 competiciones que ya lo adquirió, personalizó y lo recibió a inicio de este actual año 1023 y ahora otro corredor también hace lo propio comprando uno de los coches más radicales de la marca automotriz italiana para la cual corre y bueno, como sabemos se habla aquí del finlandés Falteri Bottas que ahora aparte de ser piloto del equipo Alfa Romeo F1 Team también es cliente de la marca automotriz italiana luego de haberse comprado una de las quinietas exclusivas y extremas unidades del Alfa Romeo Giulia GTAM el cual es el Alfa más poderoso jamás fabricado y bueno la entrega de este nuevo coche del piloto Fines tuvo lugar precisamente en el centro estilo Alfa Romeo donde todos los máximos representantes de la firma automotriz italiana recibieron también a Bottas y sellaron aquí el vínculo ahora más fuerte tanto entre piloto como firma y bueno de hecho según cuenta el comunicado también hablaron acerca de otros proyectos en curso lo que el piloto Fines está personalmente involucrado y bueno a partir de este momento Bottas podrá divertirse con esta máquina armada con un potente profulsor biturbo tipo V6 de 2,9 litros que tiene como potencia 540 cd mejorado para esta variante GTAM y puesta a punto y apartado aerodinámico directamente heredado de la escudería Alfa Romeo Sauber incluyendo, poseyendo materiales ultraligeros que permiten recortar el peso en 100 gramos el peso respecto al de un ya de sí deportivo Julia Quadrifogli bueno, claramente soy un fanático de los coches siempre lo he sido pero sobre todo me encanta la marca Alfa Romeo eso confesaba en mismísimos Bottas dejando clara la razón de esta adquisición y bueno, para mí es un honor ser su embajador y ahora convertirme en cliente propietario de uno de los 500 Julia GTAM es un coche técnicamente excelente desarrollado en colaboración con Software Engineering utilizando las habilidades y conocimientos técnicos que provienen directamente de la Fórmula 1 pero ya para nosotros, aficionados a los coches, el automovilismo representa mucho más hace resurgir a una de las leyendas del automovilismo el Julia GTA de 1965 y representa a la perfección la identidad de la marca la pasión por el automovilismo, el placer de conducir y un atractivo estilístico único e inconfundible su voluntad de unirse al pequeño y exclusivo círculo de clientes de Julia GTA nos llena orgullo eso destacó por su lado el director del Ferromeo Juan y bueno, en un mundo en el que los negocios se rigen a menudo por obligaciones contracturales hoy celebramos algo diferente Valtteri nos ha demostrado que en ocasiones es la pasión que impulsa a la decisión de cada persona bienvenido Valtteri al corazón de nuestra tribu y con esto me despido adiós, que me fuera chao